Con representación de todos los barrios y sectores poblacionales de Tunjuelito y con una asistencia de alrededor de 1.500 personas, se realizó con éxito el segundo Consejo de Seguridad Humana adelantado por la Administración Distrital. Uno de los temas que mayor expectativa genera en la comunidad es la construcción del Hospital de Segundo Nivel de Tunjuelito, petición que se viene haciendo al distrito desde hace 15 años, sin obtener ningún resultado. Hoy, gracias a la buena gestión que está llevando a cabo la Bogotá Humana, este importante proyecto se hará realidad, con una inversión de 50.550 millones de pesos. ¿En qué estado se encuentra la construcción de nuestro hospital? ¿Cómo está eso? Hicimos un convenio con la Eru para la compra de los lotes que están alrededor del hospitalito. Es decir, vamos a comprar toda la manzana y para eso tenemos asignados 4.200 millones de pesos. Por fin se nos ve ese sueño para tener un hospital con toda la tecnología de punta. Por otra parte, Sandra Rodríguez, alcaldesa local de Tunjuelito, solicitó ayuda para un problema de embotellamiento en el barrio Isla del Sol, que además de ser una dificultad de movilidad, representa un lamentable caso de exclusión. Es necesario generar una solución definitiva a los ciudadanos y ciudadanas de Isla del Sol, tener un desembotellamiento hacia la autopista Sur. Esta petición tuvo respuesta inmediata, porque cuatro días después la administración distrital fue al sector para actuar con eficacia y resolver el problema. Para nosotros es un orgullo que esté acá el Secretario de Gobierno por tercera vez con soluciones concretas. Este muro lo llamo yo un muro de la ignominia, porque parecía que dividiera a un estrato de otro estrato, como si no hubiera la posibilidad de que todos fuéramos iguales. Otro asunto que planteó la alcaldesa tiene que ver con la grave afectación que está ocasionando el TLC en los trabajadores del cuero, pues se están importando enormes cantidades de productos chinos a precios mínimos. La economía popular presente, le estamos exigiendo al gobierno nacional que nos apoyen, que nos den recursos para organizarnos. Estamos hablando de alrededor de 245 empresas que generan alrededor de 5 mil empleos directos e indirectos en la localidad. Aquí tenemos que tomar medidas muy rigurosas, en primera instancia están permitiendo unas importaciones que las legalizan pero son totalmente ficticias y le estamos pidiendo al gobierno nacional una intervención rápida y oportuna ante una situación como esta. En su intervención, el alcalde mayor Gustavo Petro hizo énfasis en los importantes avances que está llevando a cabo la Bogotá Humana en el campo de la educación, valiosa herramienta para lograr un verdadero desarrollo y superar la segregación social. Queremos que los jóvenes, hombres y mujeres de la localidad de Tunjuelito puedan estudiar 40 horas semanales y no como hasta ahora 5 horas diarias. Por otra parte, la alcaldesa local también destacó los resultados que se están obteniendo en materia de seguridad, gracias al seguimiento que se le está haciendo a los establecimientos nocturnos. Otros aspectos de gran importancia, como la atención y el cuidado al adulto mayor y la primera infancia, la construcción de la avenida Gaitán Cortés, temas ambientales, soluciones para trabajadores informales, entre otros, se discutieron en este segundo Consejo de Seguridad Humana que ya se consolida como un importante espacio para el ejercicio democrático en Bogotá. Todos somos hijos del sol, nativos de agua y tierra, aliento del gran espíritu, somos gotas del mismo río.